que tal gente de youtube y eso es lo que diría nuestro amigo joel pues que nos ha puesto aquí al canal un reto un reto que consiste en dibujar un personaje de star wars y puedes realizarlo a la técnica que más o menos uno maneja no ambos somos empíricos y tratamos de utilizar cualquier batería sea caro o barato con tal de poder hacer arte como pueden observar estoy dibujando o boceteando lo que vendría a ser mi personaje yo escogí a dar raider y pues le agregué alguna navecita un planeta algo que vi en otras imágenes como referente y pues estamos ya pintando bueno yo estoy pintando con una galaxia como fondo dice como una especie de de stencil de dar raider y las estoy rellenando con galaxias bueno mientras vamos pintando voy a comentar después que sí es cierto que hace mucho tiempo que no subo vídeo y pues es que he estado metido en un proyecto en una carpeta investigación que tiene que ver también algo con el arte que consiste pues en utilizar materiales que tenemos a la mano para poder representar un tema un tema social en este caso temas como embarazo adolescente y los niños de la calle personas de tercera edad que aún están en la calle vendiendo y pues así etcétera etcétera cosas que pasan en esta sociedad y llevarlo al arte y ahora al arte para que esto no vuelva a ocurrir de cierta manera o dar un mensaje a través del arte y bien eso ya sería un tema aparte si desean que les cuente más o menos qué es una carpeta de investigación o cómo hacer una carpeta de investigación es más si desean que les muestre mi carpeta de investigación no se olviden de dejarme en los comentarios y si es que hay mucha y mucho público que solicite eso pues no duden que lo voy a hacer para que ustedes tengan apenas lo que es una carpeta de investigación y sin más que decir acerca de ese tema sigamos hablando un poco de lo que es star wars no en lo personal para mí ha sido una película bueno si bien es cierto desde mi tiempo pues es una película bien bien cool bien chévere aunque quizás las últimas que salieron no no es tanto de mi agrado porque como que descompagina todo con los seis primeros episodios no bien quizás alguno de ustedes les guste star wars pues creo que son de los míos y al igual que ustedes si me siguen en mis redes sociales o en mi canal de youtube también yo admiro a muchas personas grandes artistas ilustradores como diana díaz que gracias a ella es que empecé a hacer mis dibujos y no nos tomaba mucha importancia pero y ahora sí dedicándole de lleno si bien es cierto mis primeros vídeos fueron a todos a grafito que es una técnica que me gusta bastante pues también estoy ahí explorando con otras técnicas pues ahora que me está gustando mucho lo que son las acorelas y pues a darle con todo no siempre puede mejorar muchas técnicas no quedarse con una y como pueden ver ya el dibujo está casi finalizado bueno también esperando que les guste este vídeo si bien es cierto no tengo muy buena calidad pero es que ya recién estoy empezando a implementar algunas cosas para el canal agradezco el apoyo a aquellas personas que hasta el momento me están siguiendo y bueno comentarles que ya pronto se vienen nuevos vídeos nuevos retos y nuevas cosas para enseñarles ya que tengo la oportunidad de poder aprender un poco más con grandes maestros del arte bueno es algo que ya de repente más adelante se vaya contando y que todo lo que yo voy a aprender igual se los voy a mostrar para que ustedes también aprendan un poco de arte porque si siguen este canal es porque les gusta el arte al igual que a mí al igual que a yo y a muchas otras personas artistas y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.